Gran temor en el municipio de Quisqueya, en San Pedro de Macorís, luego de que la madrugada del día de hoy tiroteara la residencia del alcalde de la comunidad, Federico Soriano. Jonathan Carabaño nos cuenta. Personas hasta el momento desconocidas tirotearon la madrugada de este miércoles en la casa del alcalde del municipio de Quisqueya, Federico Soriano, quien salió ileso. Como hemos visto, intentaron matarlo, no sé por qué, porque él no le ha matado familia a nadie, nada más por maldad y envidia, porque esto se trata de envidia y maldad. Con el alcalde de un hombre tan bueno aquí de este pueblo, que nosotros todo el tiempo ha repartido, y siempre lo que él ha conseguido ha sido para este pueblo. Un hombre trabajador. Un hombre trabajador, a las cinco y media de la mañana andando en la calle, trabajando. ¿Y a qué hora se dice que sucedieron? Bueno, a algunos familiares en el municipio fue a las dos de la mañana. Al menos cuatro impactos de bala quedaron inclutados en la pared de la residencia del Ejecutivo Municipal, que al momento del ataque dormía junto a sus familiares. Se volvieron, pero a veces tiraron cuatro impactos de bala que están ahí en la pared. Lo que a mí me modifica, primero que lo hacen en la persiana del lado donde yo duermo con mis hijos, y segundo que en mi casa. Porque si hay algo personal, yo, el que me conoce sabe que yo tengo la capacidad de enfrentarme a lo que sea, a lo que venga. Yo soy un hombre, dentro y fuera del ayuntamiento, pero ya, cuando toca mi casa, mi familia, mis hijos, eso me ha quedado muy mal, y ojalá y las autoridades ven con la persona. La policía profundiza las investigaciones, mientras que en el barrio, las personas muestran temor por este hecho. Fíjate que en estos momentos, el Departamento de Investigaciones Criminales, DICRIN, comando el coronel Zapata, se encuentra realizando lo que es un levantamiento en la residencia del síndico del municipio de Quisqueya, el señor Federico Soriano, la cual en la madrugada de hoy fue objeto de persona desaprensiva, la cual le ocasionaron varios disparos a su residencia, mientras compartía con sus familiares. Es un hombre tan bueno aquí, Quisqueya lo quiere, Quisqueya entero, el pueblo entero lo quiere, porque es un hombre solidario, un hombre querido del pueblo, óyese bien, yo no esperaba eso. En el municipio de Quisqueya, San Pedro de Macorís, Yoratán Caravaggio, CDN.